Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Gracias por estar con nosotros en Imagen Televisión Guadalajara. Estamos transmitiendo totalmente en vivo desde el centro de noticias de imagen. Bienvenidos. Capturan al padre y presunto agresor sexual de la menor que con siete meses de embarazo solicitó un aborto. Llamarán a comparecer al titular del CIAPA en el Congreso de Jalisco por el reciente desabasto de agua en 250 colonias. El suministro de agua ya se está normalizando. Un oficial de la Guardia Nacional falleció y cuatro están heridos por un accidente de una patrulla contra un particular. Arrancamos con la información. Una buena y una mala. La buena es que comenzaron a bajar las temperaturas. La mala es que siguen los incendios y se registró otro incendio más, el número 51 en el bosque de la primavera. Aquí los detalles. Las llamas de nueva cuenta consumen el bosque de la primavera en Zapopan. Sería el incendio forestal número 51 en la zona en lo que va del año. Justo en las entrañas del bosque de la primavera, en el área conocida como las Tinajitas, donde comenzó este incendio forestal número 51, donde combaten 147 elementos. Aparte de los combatientes, se suman 31 vehículos y tres helicópteros en el combate del fuego. Mario Espinosa, coordinador de bomberos de Zapopan, detalla lo complicado que ha sido enfrentar este incendio. Estamos bajo esos factores que están complicando el combate. Tenemos por unos incendios fuertes al largo de la tarde, cerca de la zona de la noche. Entonces también estamos pasando con la medida que sea necesaria para que el percibido lo pede de manera segura. Hasta el momento se desconoce el porcentaje de control del incendio y el total de hectáreas afectadas. Para Imagen, Ernesto Gómez Camacho. Y aunque ya terminó la segunda ola de calor en el país, se mantienen las altas temperaturas aquí en Jalisco. La máxima reportada en las últimas horas es de 41.5 grados en Jilotlán de los Dolores, mientras que la estación del observatorio aquí en Guadalajara, la máxima en la zona metropolitana, es de 38.4 grados. Además, bueno, hay un contraste porque al amanecer en Atenguillo es de 7 grados aquí en la zona metropolitana. Continuamos, bueno, pues, amaneciendo calientitos a 15 grados. Se hizo justicia y este día, muy temprano ahora, se dio a conocer la captura del padre y presunto agresor sexual de la menor que con siete meses de embarazo solicitó un aborto. Por este hecho, también la Comisión Estatal de Derechos Humanos abrió una carpeta de investigación. Fue detenido el hombre que abusó de su hija de tan solo 12 años y la embarazó en una comunidad huirárica de Jalisco. La menor tuvo que ser trasladada a la Ciudad de México para someterla a un procedimiento para interrupción del embarazo. El sujeto ya está a disposición de las autoridades. La Fiscalía hizo un gran trabajo y que hoy ya está detenido y va a enfrentar a la justicia esta persona que espero caiga sobre ella todo el peso real. La Fiscalía de Jalisco informó que el sujeto, identificado como José Luis C., fue capturado en Mesquití, luego de que la investigación comenzara el pasado mes de febrero, cuando la menor proveniente de la comunidad de Santa Catarina Cuexco, Matitlán, acudió con su familia al Centro de Salud de Colotlán debido a que le había picado un alacrán. Tras la revisión, los médicos detectaron que la menor estaba embarazada y que presentaba un diagnóstico de violencia familiar sexual, por lo que se solicitó la orden de aprehensión en contra del padre de la menor. Por su parte, la Comisión Estatal de Derechos Humanos abrió una investigación solicitando información a cuatro dependencias. Es una queja donde estamos solicitando efectivamente a cuatro dependencias información, uno es obviamente a la Fiscalía, a la Secretaría de Igualdad Sustantiva, a la Secretaría de Salud también, y ya recibimos la información, estamos estudiando la información que nos están dando y una vez esto hecho, se analiza si hubo alguna violación a algún derecho humano en específico y ya si amerita, si genera una recomendación y si no, estaremos también buscando el acercamiento con las dependencias. El gobernador Enrique Alfaro confirmó que apoyaron a la menor en todo momento y que buscarán que haya personal capacitado en la Secretaría de Salud Jalisco para atender este tipo de casos. Estuvimos al pendiente en todo el proceso, la apoyamos en este momento tan difícil y la vamos a seguir apoyando mientras sea necesario con todo lo que ella requiere. La Secretaría de Salud Jalisco está trabajando en esa parte de la capacitación que se requiere, pero en este caso se hizo lo correcto para cuidar la vida y la integridad de la vida. Para Imagen, Nayeli Medina. Además, Grupos Provida hicieron un llamado al diálogo, se manifestaron esta mañana. Integrantes de Grupos Provida se manifestaron frente al Congreso del Estado por la despenalización del aborto. Al respecto, pidieron a los legisladores que respeten el proceso y la autonomía del Estado y que no están de acuerdo en que sea un acto libre en Jalisco. Porque la vida es un derecho en Jalisco y la despenalización del aborto lo único que hace es transgredir el valor fundamental, el derecho fundamental de todo ciudadano que tiene derecho y es reconocido como persona desde el momento de la fecundación. Señaló que incluso en los casos de abuso sexual ellos no lo ven como una solución y que a pesar de que la Suprema Corte de Justicia ordenó al Congreso su despenalización, no están obligados por lo que llamó al diálogo. Debatir este tema ahí y que no simplemente pase como otra cosa más. No están obligados a legislar el aborto, eso está clarísimo, no están obligados a despenalizar el aborto. Si lo quieren hacer, lo van a tener que hacer de cara a la sociedad. Por su parte, la coordinadora de la bancada, Gamos, fue concisa al decir que el Congreso de Jalisco está obligado a acatar la ley. De tal manera que el Congreso del Estado desde hace mucho tiempo ya estaba obligado a homologar su legislación y todos somos personas que estamos a favor de la vida. Nadie aborta por gusto, no somos satánicos que comen bebés. La legisladora llamó a los diputados de distintas fracciones a no eludir la responsabilidad y a cumplir con la ley. Para Imagen, Carlos Carrizales. Pausa, regresamos con más. Para usted que se queda con nosotros, en nuestra transmisión de YouTube tenemos más información. Es que una mujer fue agredida a balazos en el interior de un domicilio en el cruce de las calles Circuito Loma Sur y Loma Linda, en la colonia Loma Dorada en Tonalá. Las patrullas municipales llegaron luego del reporte de detonaciones de arma de fuego. Al llegar, localizaron a una mujer. Tras la revisión de paramédicos, le observaron un impacto de bala en el cráneo. Además, vio estas imágenes. Es una cámara de seguridad de la colonia Mesa, Colorado, en Zapopan. Registró el momento, este momento en el que un hombre sufrió un asalto. Es un repartidor de leche. Mientras se encontraba, pues obviamente haciendo su labor, su repartición del producto, este individuo, así como encapuchado con gorra, no se alcanza desafortunadamente a identificar el rostro. Otro pueblo despojó de todo el dinero que traía, además de sus pertenencias. Sorprende, por cierto, por la espalda a este trabajador amenazándolo con un arma blanca. Motociclistas que participaban en una rodada en la zona de la Minerva agredieron a una familia. Esto es muy recurrente. Un hombre resultó con lesiones de consideración. Justo en una de las famosas rodadas del terror, motociclistas habrían agredido el vehículo en el que viajaba una familia integrada por madre, padre y dos hijos, además de dañar una patrulla de policía vial. Los supuestos vándalos eran más de 100. Los hechos se registraron el domingo 13 de mayo, alrededor de las 8 de la noche, en el cruce de Avenida Vallarta y López Mateos, cerca de la Glorieta Minerva, en Guadalajara. Los presuntos agresores utilizaron palos, piedras y diferentes objetos contundentes para dañar los cristales del vehículo familiar. Al sitio acudieron agentes de la policía vial y también quebraron los vidrios de una de las patrullas. Policías de Guadalajara llegaron también al lugar de los hechos, pero ya no estaban los motociclistas, solamente los afectados, quienes prefirieron no levantar cargos, al igual que el policía vial que solamente reportó a la aseguradora los daños. También los motociclistas habrían agredido a la familia y robaron algunas pertenencias de la camioneta. Según versiones de testigos, un conductor de una plataforma intentó calmar los ataques, pero también fue golpeado. Acudieron paramédicos de los servicios médicos municipales. La familia dijo no necesitar apoyo prehospitalario, firmaron desistimiento y según del área de comunicación de la Secretaría de Seguridad del Estado, a cargo de la policía vial, un agente del Ministerio Público fue informado de los hechos. Para continuar con la investigación, para Imagen, Ernesto Gómez Camacho. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Estamos de regreso con más información en tanto se regulariza el suministro de agua potable. Bueno, pues en el Congreso de Jalisco ya tienen su plan y van a llamar al banquillo de los acusados al titular del CIAPA. Esto para que comparezca precisamente por este detalle el desabasto de agua en los últimos días. Tras la falta de agua reportada en diversas colonias en la ciudad, la Comisión Especial para la Planeación y Seguimiento de la Inversión en la Red de Distribución de Agua Potable en el Área Metropolitana de Guadalajara del Congreso de Jalisco, anunció que llamarán a comparecer al titular del CIAPA, Carlos Torres Lugo, para que rinda cuentas. La gente está desesperada porque no sabe cuándo va a haber agua, no sabe por qué no hay agua y no sabe si hay tandeos, pues cómo podría organizar su vida para tener agua. La petición de comparecencia será a través de esta comisión que ella preside, para después pasarla a la Junta de Coordinación Política y luego al Pleno. Una vez aprobada, el día del encuentro harán distintas preguntas, entre ellas, cuándo comenzó el desabasto y por qué había antes de los apagones. Y aceptando sin conceder la explicación de que los tandeos disfrazados estuvieran ahí exclusivamente porque no hay luz, pues entonces les preguntamos, ¿no hay plan B para cuando se descomponen las bombas o para cuando no hay luz? Será este jueves, durante la próxima sesión ordinaria, donde pondrán sobre la mesa este acuerdo en el que también le pedirán al titular del CIAPA que haga un informe detallado. Para Imagen, Carlos Carrizales. Bueno, y con este calor, ¿qué es lo que sucede con las fábricas de hielo? Obviamente trabajan a más del 100% para abastecer a la población en esta temporada. Con el calor que acecha en esta temporada nuestra ciudad, uno de los productos que incrementa su demanda es el hielo, que en temporadas como esta comienza a escasear, sobre todo en las tiendas de conveniencia. Visitamos una fábrica de hielo en el tradicional barrio de Santa Tere, donde Eduardo Dávila, encargado de la misma, accedió a platicar frente a las cámaras de imagen para compartir su experiencia en estos calurosos meses. Sí es considerable, marca diferencia a meses enero, febrero, marzo. Lo que es abril y mayo, junio, todavía julio hay algo de movimiento de hielo, sí se incrementa bastante. Importante tener internamente una buena organización para la distribución de hielo y no quedar mal con nuestros clientes. Ellos también se organizan bien y prevén, o por lo menos con nosotros, prevén los pedidos anticipados para darles un buen abastecimiento a sus conservadores. A la pregunta de si es necesario incrementar las jornadas de trabajo para lograr abastecer la demanda, nos comparten. No, no es necesario. Bueno, por lo menos con nosotros no es necesario. Con la experiencia hemos aprendido a organizarnos mejor, a tener una buena distribución de trabajo, de horas laborales. Y nuestro personal, nuestro equipo de trabajo, tengo un buen equipo de trabajo y me da en los tiempos laborales sus ocho horas suficiente para surtir a nuestros clientes y darles un buen servicio. En el caso de esta empresa que visitamos, surten a plazas y centros comerciales, así como empresas restauranteras, lo que les permite planear el abastecimiento en temporadas de mayor demanda. Para Imagen, Charly Saucena. Y con esta ola de calor y también bastante sequía, ¿cómo afecta todo esto al lago de Chapala? Actualmente se encuentra al 40% de su capacidad, un poquito menos. Vea estas imágenes y el recorrido de Carlos Carrizales. Esta semana inició con el lago de Chapala al 38.57% de su capacidad. Que esté a menos de la mitad significa que hay crisis hídrica. Y aún quedan varias semanas de esteaje, por lo que la evaporación será mayor, el nivel bajo tanto que en algún momento sería posible llegar a la isla de los alacranes a pie. No es la vez que menos agua hemos tenido, pero estamos muy cerca de ser de las 10 peores épocas del nivel del lago de Chapala. Todo esto es consecuencia de un fenómeno de un niño muy fuerte y de una sequía crítica que ha habido en el centro del país. Esto significa que la cuenca Lerma-Chapala no recibe suficiente agua para llevarla al lago. Y si se toma en cuenta el factor que en los últimos dos años las lluvias disminuyeron, la capacidad es menor, lo cual es alarmante por la cantidad de personas que dependen del suministro de líquido. El 60% de la ciudad de Guadalajara depende del lago de Chapala. Si el lago de Chapala llega a menos del 20%, va a haber problemas de abastecimiento del lago. Entonces sí, estamos en una época crítica. Esperemos que no baje tanto el lago. Pese a todo, el especialista fue optimista y consideró que con cuidados el lago no se secaría por el consumo humano y que a lo largo de su existencia, de aproximadamente 800 mil años, es constante su sedimentación. Entonces el lago de Chapala más bien se secaría por sedimentación. Y entonces el lago de Chapala se sedimenta a menos de un milímetro por año. Entonces tardaríamos todavía algunas decenas de años al tener un lago que se parecería mucho al lago de Cucheo, un lago muy somero, que se llena de vez en cuando. También destacó la importancia de políticas de gobierno que establezcan que pase el agua Chapala. Además, es importante cuidarla como sociedad, ya que es posible que dure varias generaciones más. Para Imagen, Carlos Carrizales. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Para usted que se queda con nosotros, a través de nuestra transmisión en YouTube tenemos más información. Un ciclista de 61 años murió tras ser atropellado por el conductor de un camión tipo Thornton en la avenida Alcalde y científicos, esto fue en la colonia Guadalupana, Guadalajara. El camión, según su matrícula, pertenece al CIAPA. La víctima fue identificada extraoficialmente como Filiberto. El conductor del pesado de nombre Ricardo, de 37 años, quedó en calidad de retenido para esclarecer este accidente. Con esta tragedia ya son 11 ciclistas fallecidos en la zona metropolitana de Guadalajara y solo en este año. Gracias por ver el video. Paciencia, y es que estamos a casi una semana de esta falla eléctrica en la bomba de Chapala. Hoy se sabe que fueron 250 las colonias afectadas y el gobernador de Jalisco reitera que ya en unas cuantas horas el suministro queda totalmente normalizado. El gobierno de Jalisco afirma que prácticamente quedó regularizado el suministro de agua en 250 colonias de la zona metropolitana de Guadalajara. Esto tras las fallas en al menos cuatro transformadores del sistema de bombeo que trae agua de Chapala a Guadalajara, ocasionadas por la inestabilidad del sistema eléctrico nacional. Al día de hoy ya están recuperadas al 100%, 155 colonias, 37 ya van al 80% y en las próximas horas, o sea, hoy mismo estarán ya al 100% y 58 estimamos por la noche de hoy, madrugada, ya estarán también al 100%. Ya tienen agua al 50% del sistema, todavía falta presión. Donde traemos mayor problema son en las colonias que topográficamente están más altas. Confirmó que no se trató de un problema con las fuentes de abastecimiento del sistema de Chapala o del Río Verde, sino que fue un problema eléctrico que provocó apagones en al menos 10 municipios de Jalisco. Además, aseguró que no habrá tandeos durante esta temporada de estiaje. No va a haber tandeos, no va a haber tandeos porque ayer estuvieron circulando una información falsa que decía que iban a iniciar tandeos. No va a haber tandeos, el único problema que hubo fue un problema de carácter eléctrico. Sobre si cree que se trató de un boicot de cara a las próximas elecciones, el gobernador Enrique Alfaro señaló que se trató de un evento extraño y que continuarán con vigilancia permanente. Nunca habíamos tenido un problema de este tipo en estos ya casi seis años de gobierno. Sí causa extrañez, a mí sobre todo me parece difícil de entender cómo durante tres días seguidos se iban tornando transformadores. Pero vamos a investigarlo. Por su parte, la Comisión Estatal de Derechos Humanos informó que se han recibido 23 quejas en contra del CIAPA en lo que va del año. Hemos tenido quejas también de esto, puede ser por el desabasto, por la calidad o tenemos también por el cobro excesivo a veces a algunos usuarios del agua. De estas 23 quejas, 22 son individuales y una colectiva por parte de al menos 250 vecinos de la zona centro de Tlaquepaque. Para Imagen, Nayeli Medina. Bueno, y mientras en diferentes colonias de la zona metropolitana aún no tienen agua, se encuentra escaso, obviamente. En otros lugares está desperdiciando. Esto es lo que llegó a nuestras redes sociales. Vecinos del fraccionamiento Lomas del Sur, allá en Tlajomulco, reportan esto, pues una tremenda fuga de agua. Un trágico accidente se registró esta mañana entre una patrulla de la Guardia Nacional y un vehículo. Hay un muerto. Un trágico accidente se registró la madrugada de hoy en la confluencia de las avenidas Belisario Domínguez y Javier Mina en Guadalajara. El choque entre una patrulla de la Guardia Nacional y un vehículo particular dejó un saldo de un agente muerto y cuatro elementos más gravemente heridos. De inmediato solicitaron apoyo de paramédicos y rescatistas para atender a los lesionados. Se solicita servicios médicos inmediatamente y nos corroboran el deceso de un compañero de Guardia Nacional y cuatro personas lesionadas más de la misma dependencia. El elemento de aproximadamente 25 años de edad. En el accidente estuvieron involucrados siete agentes de la Guardia Nacional, cinco de ellos que se trasladaban en la caja de la patrulla, salieron proyectados muriendo al instante en el lugar del percance, uno de ellos. Los cuatro elementos restantes resultaron gravemente heridos y fueron trasladados de urgencia a diversos hospitales para recibir atención médica. Un hombre que se identificó como amigo del conductor del vehículo involucrado brindó declaraciones a la prensa, acusó a los agentes de la Guardia Nacional de haber cometido actos de intimidación en su contra y contra su amigo. Además aseguró que la patrulla no respetó el cambio de luces del semáforo. Venía mi compañero circulando con Javier Mina y una camioneta de la Guardia Nacional que venía sin códigos, simplemente se pasó al alto provocando un accidente. Desde que llegaron se ponen en intimidad, llegando que es una autoridad, cuando ellos no tienen nada que hacer ahí tampoco, y afortunadamente llegó la policía de Guadalajara y empezó a tranquilizarlos. Agentes de la Fiscalía del Estado se hicieron cargo de las investigaciones correspondientes para determinar las causas del accidente y deslindar responsabilidades. Además se solicitó la revisión de las cámaras del C5, ubicadas en el lugar del percance, para obtener más información sobre lo sucedido. Informó para imagen Alberto Mariscal. Bueno, vea qué imagen la que le voy a presentar a continuación, porque dos jovencitos intentaron correr, presumir un auto deportivo, y vea lo que sucedió. Dos menores de edad que presumían el auto deportivo de su padre, protagonizaron un aparatoso accidente en Periférico Sur, a la altura de Avenida Adolf Horn, lo que provocó un congestionamiento vehicular considerable en la zona. Afortunadamente no volesionados. Los hechos ocurrieron en los carriles de sur a norte, donde testigos observaron a los jóvenes a bordo del vehículo deportivo acelerar a alta velocidad hasta perder el control. El auto derrapó y chocó contra un vehículo compacto, para luego ser ambos impactados por un camión Thornton. A pesar de lo aparatoso del accidente, afortunadamente ninguno de los involucrados resultó lesionado. Sin embargo, los tres vehículos quedaron con daños considerables, obstruyendo tres de los carriles de periférico, generando un caos vehicular en la zona. A causa de esto, los retrasos en la circulación fueron significativos. Tras el arribo de las autoridades de vialidad y las aseguradoras correspondientes, los vehículos accidentados fueron retirados del lugar, librando los carriles obstruidos y permitiendo que la circulación vehicular se reanudara con normalidad. Informó para Imagen, Alberto Mariscal. Además, cámaras de seguridad captaron este impresionante accidente. Impactante accidente sucedió en la colonia moderna de Guadalajara. Juzgue usted mismo. En la imagen captada por la cámara de otro vehículo, se muestra como una camioneta negra circula por Avenida Niños Héroes. Llega a la esquina de la calle Bruselas y al querer dar vuelta a la izquierda, es impactada brutalmente por una camioneta blanca. En el cual nos reportan de un choque con personas prensadas. Al arribo de la unidad, únicamente nos encontramos el choque entre dos vehículos particulares. Un vehículo de los cuales es una pick-up doble cabina. De esta camioneta, los bomberos intervinieron para rescatar al conductor de 27 años de edad, que tras el impacto, terminó por quedar atrapado en la carrocería. Por los golpes que presentó, fue catalogada su salud como de leve a regular y trasladado a un hospital. El otro automovilista involucrado solo resultó aturdido por el choque. La cinemática, así como el material grabado del momento exacto del accidente, fue analizado por la policía vial para determinar responsabilidades. La zona permaneció inhabilitada por más de una hora hasta el retiro de los vehículos involucrados y el saneamiento. Para Imagen, Israel Orozco. Bueno, es todo un tema también. El clásico tapateo que se jugará mañana. Ya está listo además un operativo de seguridad. Buscan un clásico en paz. El operativo de seguridad y vialidad para el partido de semifinal de ida entre Chivas contra América en el estadio Akron en Zapopan. Para este miércoles, se están ultimando detalles para el estado de fuerza que resguardará el inmueble de la colonia El Bajío. Y también se encuentra listo el operativo de vialidad. El gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, detalló que habrá unas últimas reuniones con las dependencias de seguridad metropolitana y estatales para una semifinal sin incidencia. Se están afinando algunas cosas respecto a la porra y el horario de llegada de la porra que pidió Chivas porque se quieren tomar previsiones para tratar de que lleguen antes de lo que normalmente llegan. Entonces, algunos ajustes menores, pero creo que estamos más que organizados y listos para que sea un clásico en paz. También Alfaro explicó que los aficionados del Club América que vengan de la Ciudad de México serán protegidos y acompañados en sus traslados. El operativo incluye acompañamiento a la llegada de aficionados y particularmente de las porras o de los aficionados que vengan de otras partes del país, particularmente, me imagino, la Ciudad de México para que puedan tener ese acompañamiento en toda su trayectoria. Por su parte, la Secretaría de Seguridad del Estado a cargo de la Policía Vial desplegará acciones preventivas y de vigilancia en el entorno del estadio con motivo de la semifinal a disputarse a las 20.05 horas de este miércoles. Las diligencias comenzarán desde la tarde del miércoles con la finalidad de garantizar el paso seguro de peatones y agilizar el flujo vehicular en vialidades aledañas. Para evitar a torones, la Policía Vial recomienda ingresar por los accesos de siempre que son Avenida Vallarta y Avenida del Bajío, y Periférico y Avenida del Bosque. Hasta el momento, el estado de fuerza específico de oficiales que estarán apoyando en el operativo no ha sido consignado por las autoridades. Para Imagen, Ernesto Gómez Camacho. Como rico, nos vemos mañana. La Policía Vial